Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 10 de junio de 2020. Estamos en los estudios en el Vaticano y está a punto de dar comienzo una nueva audiencia general desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco, ahora mismo, pues con la señal de la cruz comenzará la audiencia. En el equipo técnico hoy nos acompañan Adriana González y Jorge Gost, que harán posible esta transmisión desde Roma. En el micrófono, Betty Marchetti. En esta audiencia, que es la número 22 del comienzo del año 2020, pero desde el inicio del pontificado, tomen nota, es la número 314. 314 audiencias el día miércoles lleva hecha el Papa Francisco. Pues sigue sin participación de fieles, pero con sus más estrechos colaboradores para la síntesis en diferentes lenguas. Entonces nos disponemos para acoger su palabra y a recibir la catequesis del Papa. Amén. Y con tu espíritu. Escuchemos en español ahora la lectura del Geneste. Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. El hombre le dijo, suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Le replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob, a su vez, preguntó, dime tu nombre. Respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Palabra de Dios. Y ahora es el Papa quien tocará un nuevo argumento en esta catequesis de hoy. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuemos con nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, a través de los acontecimientos de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos relatan historias en las cuales nosotros nos podemos reflejar, reflejar nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas encontramos la de un hombre que había hecho, digamos, su manera de ser, sus dotes mejores, Jacob. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños, existía una rivalidad entre ellos y nunca habían logrado superarla. Jacob era el segundo hijo. Eran gemelos, pero con engaño logra engañar al padre Isaac. Isaac le pide la bendición y el don de ser el primogénito. Este es una primera de una larga serie de astucias de las cuales este hombre sin prejuicios es capaz. El nombre Jacob significa moverse, no directamente, significa como estos movimientos obligados a huir de lejos del hermano en su vida para lograr cada empresa. Es hábil en los negocios, se enriquece mucho, se convierte en propietario de un grey enorme. Jacob, con tenacia y paciencia, logra casarse con la más bella de las hijas de Lábano, de la cual estaba realmente enamorado. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho él solo. Con ingenio, logra conquistar todo lo que quiere. Le falta algo. Le falta la relación viva con las propias raíces. Un día siente la llamada de su casa, de su patria. Todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había tenido una relación pésima, mala. Jacob parte y realiza un largo viaje con una caravana numerosa de personas y de animales. Hasta que llega a la última etapa, al torrente Yabok. El libro del Génesis aquí nos ofrece una página memorable y relata que el patriarca, después de haber atravesado el torrente a toda la gente y a todos los animales que llevaba, permaneció solo sobre la orilla extranjera. Y pensó, ¿qué me esperará mañana? ¿Qué actitud asumirá su hermano Esaú, al cual le había robado el hecho de ser el primogénito? La mente de Jacob es un pensamiento que se sucede en uno al otro. Y mientras se hace noche, improvisamente, un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El catecismo explica la tradición espiritual de la iglesia, visto en este relato, el símbolo de la oración como un combate de la fe y la victoria de la perseverancia. Jacob luchó toda la noche, sin dejar nunca libre a su adversario. Al final, es vencido, golpeado por su rival en el nervio asiático. Y desde entonces quedará por toda la vida, pues, cojo. Aquel misterioso luchador le dijo, el nombre del patriarca, le dijo, no te llamarás nunca más Jacob, sino Israel, porque has combatido con Dios. Le cambia el nombre, le cambia la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel porque has combatido con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, Jacob le pide al otro, revelame tu nombre. Y aquel no se lo dice, sino en compensación lo bendice. Jacob comprende que había encontrado a Dios cara a cara. Luchar con Dios, una metáfora de la oración. Otras veces, Jacob se ha mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana. Pero aquella noche, a través de una lucha que se mantiene por mucho tiempo y que casi sucumbe, el patriarca sale cambiado. Cambiar el nombre, cambiar la manera de vivir, cambiar la personalidad, sale cambiado. Por una vez, no es más el patrón de la situación, el dueño de la situación. No es más el nombre calculador el que manda, sino que Dios lo pone en su realidad de mortal y que tiene miedo, que tiembla. Pero una vez, Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios, solo su fragilidad y su impotencia y también sus pecados. Y es esto, es este Jacob el que recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con un corazón nuevo. Una vez, oí que un hombre anciano, un buen hombre, pero pecador, anciano, que tenía mucha confianza en Dios, y él decía, Dios me ayudará, no me dejará solo. Entraré en el paraíso, cojeando, pero entraré. Primero era seguro de sí mismo, confiaba en sí mismo, era un hombre impermeable a la gracia. No quería la misericordia, no la conocía, era él. Aquí estoy yo, mando yo. No tenía necesidad de misericordia, decía él, pero Dios ha salvado lo que estaba perdido. Le ha hecho comprender que era limitado, que era un pecador, que tenía necesidad de misericordia y lo salvó. Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios. En la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida, momentos oscuros, momentos de pecado, momentos de desorientación, ahí hay una cita con Dios siempre. Él nos sorprenderá en el momento en el cual no nos lo esperamos, en el cual nos encontraremos que estamos solos realmente. en aquella misma noche, combatiendo con lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres. Me permito decir pobrecitos. Pero junto, que me siento un pobre, no tenemos que temer, porque en aquel momento, Dios nos dará un nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra vida, nos cambiará el corazón, y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esto es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque nos conoce a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces. Señor, tú me conoces. Cámbiame. Gracias. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos, y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo, y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea, Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega, que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido, Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por él. Que Dios lo bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. En nombre de mis compañeros Jorge Gost y Adriana González, os agradecemos habernos acompañado. Hasta nuestra próxima cita el próximo miércoles. Buenos días.